santo rosario la virgen maría meditado misterios gozosos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido también me pesa que puedes castigarme con las penas del infierno ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén abre señor mis labios mi boca proclamará tu alabanza dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra y en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha del padre desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén cuantas veces siendo niño te recé con mis manos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo alejándome de ti por caminos que se alejan te perdí por caminos que se alejan te perdí y hoy he vuelto madre a recordar cuantas cosas dije ante tu altar que al mirarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar primer misterio gozoso la anunciación concédenos el amor a la humildad señor jesús te ofrecemos esta primera decena para ahorrar tu encarnación y te pedimos a través de este misterio y por la intercesión de tu santa madre la humildad profunda padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén al sexto mes el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado jose de la familia de david la virgen se llamaba maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén llegó el ángel y le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén maría quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba que significaría tal salud dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén pero el ángel le dijo no temas maría porque has encontrado el favor de dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que le pondrás el nombre de jesús dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén será grande y justamente será llamado hijo del altísimo el señor dios le dará el trono de su antepasado david gobernará por siempre el pueblo de jacob y su reinado no terminará jamás dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén contestó el ángel amén maría entonces dijo al ángel como puede ser eso si yo soy virgen dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén contestó el ángel el espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado hijo de dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dijo maría yo soy la servidora del señor hagas en mí hagas en mí tal como has dicho después la dejó el ángel dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos de la señora oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia cuando era pequeño muy pequeño recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba más rezaba como quien amaba las aves marías yo rezaba y a veces y a veces comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido mas dormía como quien amaba abe maría de mi señor el tiempo pasa no vuelve atrás siento siento nostalgia de aquellos días cuando 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 dormía pensando de la madre de la madre y su prima Entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó Isabel. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la Madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra en mi espíritu, en Dios mi salvador. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán Dichosa. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Socorro a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María se quedó unos tres meses con Isabel y después volvió a su casa. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Yo le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Tercer misterio gozoso Nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo De nuestro pan de cada día Perdóname, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Este fue el principio de Jesucristo María, su madre María, su madre Estaba comprometida con José Pero antes de que vivieran juntos Quedó embarazada por obra del Espíritu Santo Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte El ángel del Señor se le apareció en sueños Y le dijo José, descendiente de David No tengas miedo de llevarte a María Tu esposa, a tu casa Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo Tú eres el que pondrá el nombre al Hijo Que dará a luz Y lo llamarás Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén José también Que estaba en Galilea En la ciudad de Nazaret Subió a Judea A la ciudad de David Llamada Belén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Porque era descendiente de David Ahí se inscribió con María Su esposa Que estaba embarazada Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Mientras estaban en Belén Llegó para María el momento del parto Y dio a luz a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Pues no había lugar para ellos En la sala principal de la casa Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En la región había pastores Que vivían en el campo Y vigilando sus rebaños Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Pero el ángel les dijo No tengan miedo Pues yo vengo a comunicarles Una buena noticia Que será motivo de mucha alegría Para todo el pueblo Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Miren cómo lo reconocerán Hallarán a un niño recién nacido Envuelto en pañales Y acostado en un pesebre Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén De pronto una multitud de seres celestiales Aparecieron junto al ángel Y alababan a Dios con estas palabras Gloria a Dios en lo más alto del cielo Y en la tierra paz a los hombres Esta es la hora de su gracia Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos gran señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva a todas las almas al cielo Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Cuántas veces siendo niño te recé Con mis manos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo Yo alejándome de ti Por caminos que se alejan Te perdí Por caminos que se alejan Te perdí Yo he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al mirarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Cuarto misterio gozoso La presentación Concédenos el espíritu de sacrificio Señor Jesús Te ofrecemos esta cuarta de cena Para honrar tu presentación en el templo Y la purificación de tu madre Y te pedimos a través de este misterio Y por su intercesión El espíritu de sacrificio Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Cuando llegó el día en que De acuerdo con la ley de Moisés Debían cumplir el rito de la purificación Llevaron al niño a Jerusalén Para presentarlo al Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Había entonces en Jerusalén Un hombre muy piadoso Y cumplidor a los ojos de Dios Llamado Simeón Este hombre esperaba el día En que Dios atendiera a Israel Y el Espíritu Santo estaba con él Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Le había sido revelado por el Espíritu Santo Que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento Como los padres traían al niño Jesús Como los padres traían al niño Jesús Para cumplir con él lo que mandaba la ley Simeón lo tomó en sus brazos Y bendijo a Dios con estas palabras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora Señor Ya puedes dejar que tu servidor muera en paz Como le has dicho Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Porque mis ojos han visto a tu Salvador Que has preparado y ofreces a todos los pueblos Luz que se revelará a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Su padre y su madre estaban maravillados Por todo lo que se decía del niño Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Simeón los bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva todas las almas al cielo Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar Jesús tú eres La persona Más importante En este lugar Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores Aquel Que mi vida cambió Quinto misterio gozoso El niño perdido y hallado en el templo Concédenos el deseo del celo Por la gloria de Dios Señor Jesús Te ofrecemos esta quinta escena Para honrar tu encuentro en el templo Y te pedimos a través de este misterio Y por la intercesión de tu santa madre El celo por la gloria de Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Los padres de Jesús Iban todos los días a Jerusalén Para la fiesta de la Pascua Cuando Jesús cumplió los doce años Subió también con ellos a la fiesta Pues así había de ser Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Al terminar los días de la fiesta regresaron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén Sin que sus padres lo supieran Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Seguros de que estaba con la caravana de vuelta Caminaron todo un día Después se pusieron a buscarlo Entre sus parientes y conocidos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Como no lo encontraran Volvieron a Jerusalén en su búsqueda Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Al tercer día Lo hallaron en el templo Sentado en medio de los maestros de la ley Escuchándoles y haciéndoles preguntas Todos los que le oían Quedaban asombrados de su inteligencia Y de sus respuestas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sus padres se emocionaron mucho al verlo Su madre le decía Hijo ¿Por qué no se has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados Mientras te buscábamos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Él les contestó ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús entonces regresó con ellos Llegando a Nazaret Posteriormente siguió obedeciéndoles Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Su madre Por su parte Guardaba todas estas cosas en su corazón Mientras tanto Jesús crecía en sabiduría En edad Y en gracia Ante Dios Y ante los hombres Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva a todas las almas al cielo Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofrensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos encomiendo mi esperanza para que la ilumines. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad para que la ilumines. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo Unigénito nos alcanzó el premio de la salvación eterna con su vida, muerte y resurrección, te pedimos, nos concedas que al venerar los misterios del Rosario de la Bienaventurada Virgen María, vivamos sus enseñanzas y alcancemos las promesas que en ellos se contienen. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros Madre del creador, ruega por nosotros Madre del salvador, ruega por nosotros Virgen prudentísima, ruega por nosotros Virgen digna de veneración, ruega por nosotros Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros Virgen poderosa, ruega por nosotros Virgen clemente, ruega por nosotros Virgen fiel, ruega por nosotros Espejo de justicia, ruega por nosotros trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insigne devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia a nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.